Y bueno que aparte de hacer un poquito de ejercicio, vamos a tener la oportunidad de convivir entre las escuelas. Bueno pues, hay que recordar que estamos festejando nuestro 477 aniversario de la Junta del Municipio de Péjamo. En ese marco es cuando hacemos la carrera de la Pasión por el Deporte, con el apoyo de la Secretaría de Educación, de la Comisión del Deporte. Gracias a ese apoyo que siempre nos han dado. Y bueno, yo creo que ya hay que irnos a caminar a morrer porque no está siendo tarde. Que tengan un buen día que tenemos que ir a todos. Gracias por ver el video. ¡Viva Péjamo!